Vean el menú infantil de niños. Miran qué chuleta le han metido al niño. ¿Y te vas a comer tú toda esa chuleta? Él es casero, tú también, ¿a que sí? A ver, mírame, casero, di, casero. ¡Au pa y arra! ¡Ey, es que es una salsa que lo que tiene! Esa es la chuleta. Es la chuleta y croquetas. Es la marca de la marina. Aquí en Saiza. Miran, mira, la tortilla de bacalao. ¡Yompele! ¡Au pa y! Todo eso ya parte... ¡Tortilla, bacalao! Luego la carne y luego... Esto para los tres. ¡Tortilla, bacalao! ¡Tortilla, bacalao! ¡Tortilla, bacalao! ¡Tortilla, bacalao! Así se escaldea la sidra, así como hecha ese. ¡Arra! ¡Ya le pe a arra! En el País Vasco, comer, comer bien. Buena sidra. ¡Ya!